Precisamente el Colegio Médico Dominicano recomendó este jueves a las autoridades sanitarias elevar la alarma ante el brote de cólera registrado en Barahona y que de acuerdo al máximo representante del gremio, los afectados continúan incrementándose. Elvania Flores tiene la historia. El doctor Sendenkava urgió la necesidad de implementar un radio de acción que abarque todo el sur profundo. Ante los bajos niveles de higiene en gran parte de esas comunidades mostró preocupación debido a que los reportes que manejan establecen elevación de esos enfermos. Que el ministerio debe de elevar el nivel de la alarma sanitaria. Yo pienso que el cólera evidencia poca higiene, siempre ha sido así. Donde hay cólera los niveles de higiene son precarios. Entonces la intervención tiene que ser más amplia. En un radio de acción que abarque si se quiere todo el sur. El sur cercano y el sur fecundo o profundo como se le dice. Otros especialistas recomiendan a los ciudadanos glorificar el agua y las zonas afectadas por los torrenciales aguaceros tomar fuertes medidas de higiene. Eso se va a expandir porque ahora vienen las aglomeraciones de personas. La Navidad es una temporada de acercamiento de la gente. Y vienen los grupos, vienen las contaminaciones secundarias al fenómeno atmosférico que nos golpeó de manera dramática. El cólera se mete y va a salir mucho más caro. No va a desaparecer, van a haber brotes. Por tal motivo los exhorto siempre a estar en alerta. Actualmente las comunidades La Ciénega, Ibaté y Algodón en Barahona son las localidades que han reportado afectados de cólera para un acumulado de 29 afectados. Elvania Flores, Noticias Telemicro.